Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo de Elía. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 23 de noviembre. Hoy, reseñamos la vida de San Clemente I, Papa y Mártir. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Cleto, y gobernó a la iglesia desde el año 93 hasta el 101. El año 96 escribió una carta a los corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce después de las cartas de San Pedro. En esa carta, da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma. Entre otras cosas dice, Por ser cristiano fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzosos a picar piedra con otros 2.000 cristianos. Las actas antiguas dicen que estos le decían, Ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Irineo, que vivió en el siglo II, dice que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Las actas antiguas añaden que allá, en Crimea, convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sede, porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y apareció allí muy cerca a una fuente de agua cristalina. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones más. Un día, las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar. Y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo. Pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. San Cirilo y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad en la ciudad eterna y allá se conservan. Hoy reseñamos otros santos y son San Afiloquio de Iconio, Santa Cecilia, Yu Sosa, San Clemente I Papa, San Clemente Obispo, San Gregorio Obispo, Beata Margarita de Sobaya y Beato Miguel Agustín. Oremos por nuestro Papa para que a imitación de San Clemente y los demás pontífices santos que ha tenido la iglesia, sepa guiar bajo la luz del Espíritu Santo a la Santa Iglesia Católica. San Clemente I ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.